Mija Qué bueno sería no tener rencores ni odios sanadores para responder Mira, qué loco sería no perder la vida uno de estos días por querer comer Me quedan sólo dos manos para mostrar mi dolor Me quedan sólo dos puños para luchar contra vos Para sacar afuera toda mi revolución Revolución para no vivir más del rincón De los ojos que miran a otros pensando que son más que ellos Revolución para que sólo exista el amor Del que sufre y ayuda a otros y dentro del pecho le quema Toda la revolución Música 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 Mira si uno de estos días el cielo se aclara y todo lo oscuro me luce otra vez Música Música Mira si no hay mentiras y toda la rabia que hay en tu vida se vuelve amor Música Me quedan sólo dos manos para mostrar mi dolor Música Me quedan sólo dos puños para luchar contra vos Música Para sacar afuera toda mi revolución Música Música Revolución para no vivir más del rencor De los ojos que miran a otros pensando que son más que ellos Música Música Revolución para que sólo exista el amor Música Del que sufre y ayuda a otros y dentro del pecho le quema Música Toda la revolución Música Revolución Música Revolución Música Revolución Música Revolución Música Revolución Música 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 Dios mío